¡Suscríbete al canal! Es un golpe muy muy fuerte Bueno, pero viniste a traerme curiosidades Vamos con dos, este chiquito Que fue y le dijo, mamá me voy al cine Y le dijeron, bueno, anda al cine Y se fue al cine Ah, y está bien El problema es que era un alce ¿Cómo un alce? Claro, entró el alce al cine Ahí está La chica que estaba cuidando No entendía nada, mirá, mirá Pero no, pero no se asustó, bien Bien, ¿qué hizo el alce? Se lastró La, este, ¿cómo se llama? El pochoclo Ah, bueno Sí Obviamente, le encantó Che, ensúme el tamaño que te vienes Esto ocurrió en Alaska En donde habían dejado la puerta abierta Para que entrara un poco de aire fresco A ese lobby del cine Sí Y él, se ve que el bicho venía caminando por ahí Ahí se está comiendo el público Mirá Este, y dijo, bueno, ahí sí fue Ah, ahí salió Sí, después sí fue Estuvo un rato Un ratito nada más Y no le gustó la película Y se fue Quería puchoclo Estas cosas que solamente ocurren en lugares donde hay alces Sí Bueno Claro, acá no podría Acá no podría Acá no, bueno, pero acá tenemos otras cosas Claro ¿Te acordás que hemos cronicado? Sí De pumas, de ciervos Sí Sí Bueno, acá hay El otro día ¿Eh? En el canal Alces hay Hay varios Alces Sir Sir, hay varios No vamos a dar nombres en este momento No Porque sería muy feo de nuestra parte No, no, no Hay varios Vio que está la canción de Bueno, esto es trágico Pero, bueno ¿Qué? ¿Pero qué quieren que haga? ¿Qué? Uno no puede salir de la parte humorística El gato volador Sí Bueno, está la vaca voladora El problema está en que Se le cayó arriba una persona Y por supuesto lo mató Esto ocurrió en la India En donde está lleno de vaca Vio que la vaca en la India es sagrada ¿Pero cómo se cayó? Sí, porque estaba en las vías del tren Mire lo que Cuando te toca, te toca Por eso yo puse Cuando te toca, te toca ¿Por qué? Porque la cuestión fue así Ese es un tren de alta velocidad de la India Sí Había una vaca Caminando por la vía El tren a la velocidad que viene Mirá cómo quedó el tren El tren a la velocidad que viene No puede frenar No Habrá aminorado un poco Pobre vaca Pero no le alcanzó a frenar Se llevó puesta la vaca La vaca voló por el aire 30 metros ¿Y dónde cayó? Arriba de un tipo Que estaba haciendo pipí Al costado de la vía Ay, no te puedo creer Eso es que mala suena Ahí va la vaca Sí Entonces voy a decir Bueno Era el día Y la hora No sé si la manera Pero el día y la hora era Esto ocurrió en la India No El hombre tenía 82 años Estaba al costado de la vía Haciendo pis Este Y bueno La vaca voló por el aire Y le cayó encima al hombre Cuando te toca, te toca Los médicos dicen Que la muerte fue instantánea Por lo tanto, bueno Al menos no sufrió Pobre hombre Así que ahora Cuando usted vaya a hacer pis Al costado de la ruta O la vía Fíjese bien Que no haya una vaca No, que no haya nada Tiene que ser un desierto Claro Si no Por favor Bueno, gracias por estas rarezas Y curiosidades